Bienvenidos, aquí comienza Osorno al Día. Estas son las principales informaciones. Tras reunirse en Santiago con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Iván Leónard, el alcalde Jaime Bertín informó que el segundo semestre del próximo año se iniciará la radicación definitiva de 114 familias que viven en situación de campamentos en Rahuéalto. En el marco del desarrollo del proyecto integrado en terreno del Parque Cain, la autoridad comunal que fue acompañada en este encuentro por el expresidente de la República, Eduardo Ferro y Tagle, manifestó que esta buena noticia viene a cumplir el anhelo de estas personas que llevan años esperando por tener su propio hogar, lo que ahora será efectivamente una realidad, según nos informó el subsecretario. Un anuncio que nos llena de orgullo como gestión, toda vez que refleja que esta iniciativa comienza a materializarse con hechos concretos, un proyecto que une al municipio y al Serviu en su concreción y contempla, en total, construir 2.500 viviendas sociales y de clase media, cuya principal característica es que posibilitará la integración social de sus residentes. Esto parte por la erradicación de cientos y tantas viviendas en el sector de Cain, y que viene a solucionar un gran problema de las viviendas en los hornos. La primera parte, como digo, se trata de erradicar a las personas que están en el sector, pero ya vendría la segunda etapa, que también hoy día tengo entendido que se licitó todo lo que son el plan seccional, y con eso vamos a tener esto clarito que es lo que hay que hacer las obras viales para ya empezar a trabajar los diseños definitivos del parque integrado. La erradicación definitiva de estas personas, dijo Bertín, será complementada con el desarrollo, por parte de la municipalidad, del plan seccional de este terreno, cuya licitación finaliza esta semana, presentándose una consultora cuya oferta está dentro del monto económico establecido, por lo que esperamos adjudicarle la ejecución de este proyecto dentro de las próximas semanas. Para afirmar también que las inversiones de Julio Bushman y de lo que significa el parque Jot también podrían estar comenzando o viendo, de acuerdo a los recursos que se maneja en el segundo semestre de 2017. Otro de los temas tratados de la reunión con Iván Leónard fueron los proyectos de mejoramiento de Avenida Julio Bushman y la recuperación del parque Jot en Ovejería, señalando al alcalde de Osorno que el subsecretario de Vivienda se comprometió a realizar las gestiones necesarias que permitan el segundo semestre del año 2017, contar con los recursos necesarios para el inicio de ambas obras. En el marco del recorrido por la provincia realizado por la ministra de Salud Carmen Castillo, la autoridad de gobierno tuvo la oportunidad de conocer el avance de obras emblemáticas para nuestra provincia, como son los hospitales interculturales de Quilacahuín y de Misión San Juan. Cerca de un 40% de avance es el que lleva las obras de estas dos estructuras ubicadas en las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa, respectivamente. Establecimientos enmarcados en los compromisos presidenciales asumidos por la presidenta Michelle Bachelet, lo que fue constatado en terreno en su segunda visita a la zona por parte de la ministra de Salud, quien manifestó su complacencia por el positivo trabajo desarrollado junto a las comunidades de cada territorio en materia de salud. Continuando viendo avances en distintas estructuras, conversando con la gente, y hoy día terminando aquí en San Juan de la Costa, recién venido de Quilacahuín, viendo cómo están avanzando estos hospitales interculturales. Además viendo cómo se firma un convenio con el IPS, con la CONADI, que nos permite avanzar en un tema tan importante que es la interculturalidad, en el avance de todos los programas que tenemos como Estado. Eso es algo tremendamente importante. Y hoy día estamos terminando un día maravilloso con gente ahora que está compartiendo en un ambiente tremendamente de cariño, de afecto, y agradezco enormemente la posibilidad de haber estado acá. En esta visita se firmó un importante convenio entre el Instituto de Previsión Social y sus directores nacionales y regionales, Patricio Coronado y Michelle Partarría, respectivamente, CONADI, representada por su director regional, Claudia Pairalef, y el Servicio de Salud, que permitirá la apertura de dos centros de atención de Chile Atiende en los futuros hospitales interculturales, facilitando de esta forma el acceso a diversos beneficios del Estado a la población de origen huilliche, como por ejemplo solicitudes de beneficios a la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario y el aporte familiar permanente, además de brindar una plataforma para consultas en materia previsional, acceso a información sobre ayudas sociales, entre otros. Esta semana comenzará la entrega de los cerca de 3.800 regalos de Navidad que la Municipalidad de Osorno adquirió para los niños de los sectores más vulnerables de la comuna. De acuerdo a lo expresado por el encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, de la Casa Edilicia Local, Juan Luis Añasco, se trata de obsequios para niños de 0 a 5 años que viven en campamentos, están matriculados en algunos jardines infantiles y que pertenecen a juntas de vecinos. Aquí se realizó una inversión de casi 14 millones de pesos para comprar estos regalos de Navidad, explicó. El municipio invierte cerca de 14 millones de pesos a través de la compra de 3.800 juguetes de muy buena calidad que son entregados directamente a familias de más escasos recursos. Se le ha dado un énfasis especial a los comités de allegados y también a los comités específicamente de los campamentos que existen en la comuna. De igual forma a las juntas de vecinos, esta actividad se viene realizando ya por varios años en la gestión del alcalde Bertín, ha tenido muy buena acogida de parte de la comunidad porque se generan actividades bastante positivas que afianzan los lazos de los vecinos. Por ejemplo, el municipio pone los regalos pero los mismos vecinos se organizan y generan por ejemplo una tarde infantil o una once navideña o una completada para los niños de tal forma que se van complementando los esfuerzos y eso es lo que nosotros buscamos como municipio. De acuerdo a lo señalado por Juan Luis Añasco, este año fueron más de 120 las organizaciones sociales de la comuna de Osorno que pidieron su respectivo regalo de Navidad, los que serán entregados al igual que en años anteriores en actividades preparadas y organizadas por las propias unidades vecinales. Este año tuvimos más de 120 organizaciones que solicitaron juguetes navideños. Estamos beneficiando a cerca de 3.800 niños de 0 a 5 años en diferentes tramos, diferentes tipos de juguetes de acuerdo a la edad. Esto se realiza vía licitación pública. También invitamos a los dirigentes vecinales en su oportunidad a que ellos opinen, a que ellos elijan la calidad y el tipo de juguete de tal forma que este es un proceso bastante transparente, amplio y participativo que busca, por cierto, fortalecer la relación entre el municipio y la comunidad de Osorno. Fueron 14 millones de pesos destinados a entregar un momento de alegría mediante un obsequio de Navidad que el municipio está realizando a los niños y niñas de los sectores más vulnerables en nombre de toda la comunidad osornina. Este fin de semana se llevará a cabo en las instalaciones del Gimnasio Monumental del Complejo Deportivo de la Villa Olímpica de Osorno, la Asamblea Regional de la Iglesia de los Testigos de Jehová. El evento reunirá aproximadamente a 2.800 personas de las regiones de los ríos y de los lagos, según lo dio a conocer uno de los coordinadores del encuentro. La actividad se llevará a cabo desde el viernes 16 al domingo 18 de diciembre. La Asamblea Regional de los Testigos de Jehová reúne aproximadamente a unas 2.800 personas de Osorno y sus alrededores y Valdivia y sus alrededores. ¿Dónde se va a efectuar? Se va a efectuar en el Gimnasio Monumental María Gallardo, este próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18 del presente mes. Este encuentro de tres días de los miembros de la Iglesia Testigos de Jehová lleva como nombre Seamos Leales a Jehová y en ella podrán participar todas las personas que deseen escuchar las charlas y mensajes de los miembros de esta congregación. Bueno, esta asamblea tiene como título o tema Seamos Leales a Jehová y los tres días va a girar en torno al concepto de la lealtad, la lealtad desde el punto de vista de Dios y la lealtad que describe la Biblia. Así es que tanto el viernes como el sábado y el domingo la temática girará en torno a este concepto tan importante y fundamental en la vida del ser humano, la lealtad entre las personas y la lealtad hacia Dios y hacia Jesucristo. ¿Este es un encuentro solamente para las personas de la Iglesia o también es abierto a todo el público? Es abierto, completamente abierto a todo el público. De hecho, hace unas dos semanas o tres semanas aproximadamente, se ha estado entregando a la comunidad entera de Osorno y Valdivia en sus alrededores y en realidad a nivel mundial una invitación a estas asambleas regionales que se realizan alrededor de todo el mundo. Completamente abierto a la comunidad y totalmente gratuito. No se hacen colectas, en ningún momento pedimos dinero. Mario Villanueva agradeció al municipio de Osorno la facilitación de las instalaciones del Estadio Monumental de la Villa Olímpica donde este fin de semana se reunirán cerca de 3.000 personas. Este jueves 15 de diciembre se llevará a cabo la muestra de manualidades de las organizaciones de adultos mayores de toda la comuna de Osorno, exposición que había sido programada para el mes de octubre, la que debió postergarse debido a factores climáticos. La exposición y venta de manualidades es organizada por la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Osorno, unidad a cargo del asistente social América Cortés. Trabajos en lana, telas, madera, con motivos navideños, elaboraciones de chocolates, mermeladas y pastas serán algunos de los artículos que podrán apreciarse y comprarse en la muestra. Es una muestra de manualidades que todos los años se hacen en el mes del adulto mayor, pero que este año se debió suspender por lluvia. Compromiso de la oficina, la íbamos a realizar a posterior, y en este momento pensamos que lo mejor ahora en mes de diciembre que ellos presenten sus manualidades, pues ustedes saben que ellos aprovechan también de vender algunos de sus productos. ¿Cuántos locales son y qué tipo de manualidades se van a ofrecer? Son variadas, en realidad desde tejido, de cupaz, trabajo en lana, hay gente que va a presentar algo muy bonito que son estos bordajes en punto cruz, también va a estar incorporado todo lo que es el trabajo de huertos verticales que se está haciendo, que es una actividad nueva que se empezó a hacer este año, son 28 grupos que están inscritos. La profesional a cargo de la Oficina del Adulto Mayor hizo un satisfactorio balance de lo que fue el trabajo hecho por la Municipalidad de Osorno con las personas de la tercera edad durante este año, señalando que se crearon nuevas organizaciones bajo el alero de la Administración Comunal. Sí, sí, la verdad las cosas que están ahí se incorporaron en varias otras cosas novedosas, como por ejemplo el círculo literario, ya que en este momento ya está con su propia personalidad jurídica, la liga deportiva que está con su personalidad jurídica, y incentivándolos a que empiecen a trabajar ya sea en pintura o en otro tipo de actividad manual, pero también con ya una asesoría más directa de nosotros como grupo. Más de cienso las organizaciones de adultos mayores que este año realizaron una amplia variedad de actividades gracias al permanente apoyo de la Municipalidad de Osorno y que permitieron que las personas de la tercera edad pudieran disfrutar de deporte, reuniones, recreación y entretención. Con el propósito de reforzar el conocimiento que tienen los consumidores al momento de buscar un alivio económico a las deudas, la Dirección Regional del CERNAC de los Lagos, acompañada de la Gobernación Provincial de Osorno, la Policía de Investigaciones, la Asociación de Consumidores de Osorno y la CERNAC de Desarrollo Social lanzaron este miércoles las campañas informativas que no te cuente en y compra original, compra seguro. El lanzamiento de las campañas se realizaron en Plaza de Armas de Osorno, donde las autoridades entregaron volantes y respondieron dudas de los transeúntes. El objetivo de esta iniciativa es entregar recomendaciones al momento de tener la necesidad de pedir un crédito, ya que no todos los proveedores financieros se encuentran regulados y algunos funcionan al margen de la ley, como lo señaló Alejandra Miranda, Directora Regional del CERNAC. Estamos realizando aquí dos campañas, la campaña compra seguro en Navidad y la campaña que no te cuente en. El objetivo es que la Navidad sea efectivamente una fiesta familiar y no un problema ni un dolor de cabeza que se arrastre durante el 2017, es decir, productos que fallen, productos que no tienen garantía o créditos que finalmente se hacen impagables y que hacen que la persona pueda perder hasta su casa. Así que estamos junto a la Gobernación, a PDI, a la Asociación de Consumidores y a todas aquellas personas que les interesa desarrollar a la comunidad, pero sin perder nunca el norte de que el objetivo de la fiesta es celebrar y no endeudarse ni pasar problemas. Miranda indicó que especial cuidado se debe tener con los prestamistas que ofrecen dinero a través de Internet a personas que tienen antecedentes comerciales y financieros y que recurren a estas instancias sin saber que se insertan en un problema más profundo. Lo primero es tener cuidado con aquellos prestamistas por Internet que ofrecen créditos en forma muy fácil, con DICOM, con garantías hipotecarias, que ya tenemos varios y varias personas afectadas y con denuncias en la ciudad de Castro específicamente, pero con víctimas incluso hasta la ciudad de Osorno. Pensemos que el 23% de los reclamos que se reciben en CERNAC corresponden a la provincia de Osorno y de ellos la gran mayoría son en el ámbito financiero. Estamos hablando de personas complicadas con temas financieros, temas de crédito y que están buscando una solución y a veces esa solución está en manos de prestamistas que simplemente generan usura y causan un perjuicio mayor. El jefe subrogante de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, inspector Juan Pablo Ojeda, explicó que la campaña Compra Original, Compra Seguro, se busca que los regalos de Navidad, especialmente los juguetes, sean adquiridos en locales establecidos, evitando la adquisición de productos falsificados. Nosotros llamamos a una serie de recomendaciones dentro del marco policial y de lo legal, tanto a que los juguetes sean comprados en locales establecidos, en el sentido de que los juguetes falsificados pueden significar que la Navidad, en vez de ser una fiesta alegre, se transforme en una tristeza, en el sentido de que los juguetes falsificados se desprenden piezas, vienen con materiales tóxicos. Lo importante es que la gente que los compre tome en consideración que el rotulado debe venir en castellano, debe contener también la razón social de la empresa que lo fabricó, como asimismo la dirección en caso de un eventual reclamo, para poder dirigirse tanto al CERNAC como a la Policía de Investigaciones. También señaló que en Osorno se están investigando dos casos de prestamistas que están proporcionando dinero, especialmente a comerciantes, fuera de todo el marco legal. Hemos eventualmente recibido algún tipo de denuncias por el delito de usura, están en investigación actualmente, y estamos en traer los indicios o las pruebas que puedan derivar si es que efectivamente se constituyó el delito de usura, que está establecido en el 472 del Código Procesal Penal. ¿Y cuántos casos son esos? Hasta el momento tenemos dos, dos que están en carpeta, que están siendo investigados tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Investigaciones. ¿Y cómo se ofrecían estos créditos? ¿Mediente qué sistema? Este tipo de créditos generalmente va enfocado a la gente del comercio, en el sentido de kioscos, comercio informal, gente que no puede optar a créditos financieros en algún tipo de banco, y son ofrecidos por estas personas que pasan por locales, el llamado gota a gota, o más conocido como el gota a gota. En la actividad participaron la directora subrogante del CERNAC de Los Lagos, Alejandra Miranda, la gobernadora de la provincia de Osorno, Tabita Gutiérrez, el jefe subrogante de la Bridec Osorno, de la Policía de Investigaciones, Inspector Juan Pablo Ojeda, el Ceremite de Desarrollo Social, Gonzalo Reyes, y el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Ramón Salazar. Y es que un viaje en el tiempo o la permanencia de él de forma paralela a través de objetos de su vida es la que ha rescatado el artista y ha plasmado en esta intervención en la que busca que los visitantes se lleven algo de ella dentro de sí al visitarla, ojalá más de una vez. La parte visual de las artes creo que necesitan una forma de conocer cómo se mira el arte. Uno no puede ir a una exposición para pasar mirando sin ver nada. Tiene que ir una vez, puede ir dos veces, puede ir tercera vez para encontrar cosas que la persona encuentra o qué le dice cada cosa. Bueno, ahí va mi contexto de mi exposición. Esculturas del tiempo en que era un estudiante de pedagogía de artes visuales se entremezclan con el tiempo en que fue padre, plasmado en fotografías de su mujer embarazada. Pinturas trabajadas con distintas técnicas entre las cuales hace parte la roca volcánica y el carbón de la obra colgada en la pared. La mano que simula el volcán, las sillas que lo han acompañado en el patio trasero de su casa y que hoy cuelgan del techo de la sala de la exposición la poesía del tiempo, de su vida, sin duda una forma diferente, su propia forma de expresar el arte. Entonces, creé esta línea que puede ser una retrospectiva, como le llaman la gente, ¿por qué no? Pero también puede ser una línea que me ayude a llevar hacia el futuro algo nuevo o que yo traiga el pasado, pero que sea creatividad, porque yo no voy a poder dejar de hacer algo y siempre una búsqueda tanto en alegría como en dolor, cada uno toma como quiere su arte, ¿no es cierto? En este caso, esa parte mía. Es decir, si yo puedo hasta el último instante con la manita hacer algo, lo voy a hacer. La invitación está hecha a sumergirse en la vida de este artista a través de su obra, en esta intervención que estará disponible para ser visitada hasta el 15 de enero en el Museo Surazo de nuestra ciudad. La Asociación Nacional de Fútbol Amateur ANFA informó la noche de este martes que el cuadro de Juventud Salvador determinó finalmente jugar el último duelo del campeonato de la tercera A con público en el Estadio Cardenal Caro de Santiago este sábado con Deportes Provincial Osorno. En un comienzo, el cuadro capitalino, colista absoluto con 6 puntos y ya descendido a la tercera B, había decidido jugar este duelo a puertas cerradas debido a algunos incidentes registrados con hinchas de su equipo debido a la mala campaña. El partido que se disputará desde las 18 horas en la región metropolitana es fundamental para el cuadro de Marco Millape porque de empatar o ganar se quedará con el título de la tercera A. Por lo mismo, la presidenta del club Susana Alvial informó que los hinchas que quieran viajar a ver el partido lo pueden hacer y el valor de la entrada será de 2.000 pesos. Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia. Esto fue Osorno al día.